hidrometeorología desde se informa el pronóstico el tiempo para el día de hoy 5 de agosto la zona de convergencia intertropical se ubica ligeramente al norte del país interactuando con un sistema de baja presión al norte de colón generando abundante nubosidad en el área marítima del caribe panameño igualmente hacia el golfo de panamá se prevé que en el transcurso de la mañana se esté generando lluvias de variada intensidad en la vertiente del caribe región oriental sectores metropolitanas y sectores de la península azuero en horas de la tarde se prevén aguaceros con actividad eléctrica en la región oriental sectores de colón panamá oeste región central y zonas montañosas del occidente aguaceros aislados y dispersos con posible actividad eléctrica en el resto del país en horas de la noche se prevé cielo mayormente nublado a lo largo del país con probabilidad de lluvias entre aisladas y dispersas en la región oriental metropolitana golfo de panamá sur de la península azuero y occidente de la vertiente del caribe se esperan temperaturas máximas entre 26 grados celsius en la cordillera central 31 grados celsius en la región central y occidental del pacífico y 28 a 29 en el resto del país condiciones marítimas favorables en ambas vertientes con oleajes menores de 1.9 en el oriente del caribe y menores de 1.5 en el resto del caribe y sectores del pacífico los índices máximos de radiación ultravioleta estarán oscilando entre moderados en el caribe y región oriental y altos y muy altos en el resto del país para mayor información visite nuestra página web que tengan excelente fin de semana